Este dictamen que he leído 17 veces no dice en ninguna parte que los mexicanos y mexicanas nos vamos a jubilar con el 100 por ciento de nuestro salario. Entonces, señor presidente, alguien está mintiendo. Cualquiera que tenga el poder de hacerte creer idioteces tiene el poder de hacerte cometer injusticias. Voltaire. Aquí hemos escuchado los mexicanos y mexicanas, sobre todo los trabajadores y trabajadoras, una sarta de mentiras durante todo el día. En 1997 estos señores y señoras le partieron su madre a los trabajadores con la reforma de pensiones, trasladando a cuentas individuales. Ese es un hecho contundente que la clase trabajadora de este país no debe olvidar por ningún motivo. En el 2007 nuevamente la derecha del PRI, no voy ni a hablar porque se ha desmadrado todo. La ley del infonadí, ya sabe, charro, gobierno, y qué hablábamos hace un rato, protegidos por pseudo líderes sindicales en la historia de este país, siempre que quien sale perdiendo son los trabajadores. Pero no son los únicos que han mentido. Y no puedo irme de esta Cámara de Diputados sin tener que reconocer que este dictamen que he leído 17 veces no dice en ninguna parte que los mexicanos y mexicanas nos vamos a jubilar con el 100 por ciento de nuestro salario. Entonces, señor presidente, alguien está mintiendo y no en la primera vez. Han sido muchas mentiras. Los trabajadores y trabajadoras del país se están esperando porque incluyeron en los diálogos de sus reformas constitucionales la reducción de la jornada laboral como para mantenerme como un perro contenido medio rabioso, pero que no acabara de explotar. El 17 de abril del 2024 terminamos esos diálogos en el país. Y dijo en una declaración el ciudadano diputado federal Ignacio Mier ante toda esa prensa reunida allá atrás que a más tardar el 15 de abril del 2024 señalaban fecha para la votación. ¿Y saben qué? Mexicanos y mexicanas, trabajadores y trabajadoras, fue otra mentira. No piensa votar nada. Las 40 horas se detuvieron por un pronunciamiento del presidente de la República a favor de los oligarcas de este país desde la mañanera. Y desde entonces sabía el diputado federal Ignacio Mier que no se iba a votar la reducción de la jornada laboral, que no se iba a votar concederle a los trabajadores el derecho humano de tener dos días de descanso a la semana en lugar de uno. Y todo lo que le dicen a uno, como dijo Voltaire, las injusticias son porque nos hacen creer idioteces y de pronto con quienes son injustos los trabajadores y trabajadoras son conmigo. Yo voté en contra esta iniciativa porque el discurso que articularon la gran mayoría de los diputados de Morena y de la Alianza Seguimos Haciendo Historia no lo encontré en el dictamen. No nada más que nos vamos a jubilar al 100 por ciento. Le asiste razón a algunos diputados y diputadas que señalan que carece de legitimación esta Cámara de Diputados para arrebatar a los trabajadores y trabajadoras de cuentas inactivas sus recursos. Porque si ellos ya murieron están sus beneficiarios. Y porque nadie les ha dicho ni siquiera que tienen derecho a este dinero. O sea que yo creo que alguien le está apostando a que no lo reclamen. Y a sudar esos fideicomisos que tanto nos dijeron que se generaban para sudarlos y robar. No podemos ser incongruentes. Yo por lo menos no puedo permitírmelo. Y diputada Amalia, se hace falta una gran reforma fiscal. Sobre todo para quitarle, señor presidente, a los trabajadores y trabajadoras de este país la venda de los ojos, pero sobre todo el yugo que tienen colocado. Porque son los que más impuestos pagan, no los ricos. El aumento salarial de este año del 20 por ciento se les va en pago del impuesto sobre la renta. A razón del 17 por ciento. En menos que el 3 por ciento el aumento. Y le suplico, lo exhorto, señor presidente, que si quiere su plan C, así como le dio celeridad a este dictamen, se lo dé a la reducción de la jornada laboral. Que desaparezca el ajuste mensual del impuesto sobre la renta a los trabajadores y trabajadoras. Que se ajusten las tablas del ISR, porque los están obligando a pagar impuestos con las tablas del 2023. Y que se vuelvan a retomar las tablas de subsidio al salario. El pueblo de México, señoras y señores, ya no puede más. Es sobre sus hombros que hemos construido la cuarta transformación. Así que, justicia para la clase obrera.